Deja que diga que no te pediré Que me quieras mientras vivas, pero palabra de amor no daré El tiro con fuego negro de cuervo de tu mirada Ha sido el relámpago que anuncia el duelo en la tempestad Fuiste mía noche en sueños, me besabas con el ansia ¿Con qué se besan unos labios nuevos? Deja que diga que no te pediré Que me quieras mientras vivas, pero palabra de amor no daré A veces se entiende, a veces se apaga La llama sagrada que tú y yo conocemos Leña que arde Vamos a querernos mi pequeño amor, como tú y yo sabemos Estaremos juntos, mientras cada minuto Que pasemos separados, sea para sufrir Será como un tributo a pagar La lanzada en el costado El camino esbrosado Que hay que recorrer Deja que diga Que no te pediré Que me quieras mientras vivas, pero palabra de amor no daré Tiro de fuego Tiro de fuego De tu mirada Ala de fuego Que me agita el alma Vamos a querernos mi pequeño amor, como tú y yo sabemos Vamos a querernos granito de sal Porque tú y yo podemos Vamos a querernos mi pequeño amor, como tú y yo sabemos Vamos a querernos mi pequeño amor, como tú y yo sabemos Ay, 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 ay No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias al último... Si nos damos el festín, si nos damos el festín de rasgarnos la niebla de las almas Si nos damos el festín de rasgarnos la niebla de las almas Te convidia un agua de castañas en tu maturranga el sábado aquel A martelados bailamos y al instante me sentí hechizado, me sentí caer Amanecías sobre el puerto ¡Suscríbete al canal!